campo de ono, mas ellos habían pensado hacerme mal, ahí están las maquinaciones, y les envié mensajeros diciendo yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera, entonces Zambalá envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis revelados, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada, ahora pues oh Dios, fortalece tú mis manos, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, sí, esta noche vendrán a matarte, entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo, para salvarse la vida, no entraré, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, ay, 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 porque Tobías y Zambalá lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado, acuérdate Dios mío de Tobías y de Zambalá, conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo, fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Lul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra, que lindo es el Señor, Padre eterno, Dios de gloria, Dios de poder, de infinita misericordia, en esta tarde te damos gracias, por esta tu palabra que ha sido leída, Señor, sabiendo Dios, que ella es de bendición a nuestra vida, Padre eterno, solo te pedimos en tu misericordia, que esta palabra haga la función por la cual es enviada, ministra nuestras vidas, Señor, mientras hablamos de ella, Padre, que tu espíritu se mueva, que tu espíritu edifique y haga, Señor, conforme a tu voluntad, te estaremos dando la gloria y la honra, porque solo tuya es, en el nombre del Padre del Hijo y de tu Santo Espíritu, amén y amén, se puede sentar, gloria a Dios, aleluya, imaginaciones de los adversarios, gloria a Dios, aleluya, nosotros, hermanos, gloria a Dios, aleluya, cuando nosotros disponemos, gloria a Dios, cada vez que nosotros proponemos en nuestros corazones hacer algo que tenga que ver con la obra de Dios, hay enemigos ocultos, que están, miren, vigilando, cada paso que damos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, están pendientes, gloria a Dios, ellos no quieren saber de nosotros, pero andan vigilando cada paso que damos, andan pendientes cada movimiento que hacemos, gloria a Dios, aleluya, y vemos aquí, gloria a Dios, si nos vamos un poquito a los capítulos anteriores, creo que por ahí, por el capítulo 2, gloria a Dios, aleluya, cuando Nehemiah, gloria a Jesús, se levantó, en Nehemiah, hijo de Acadía, gloria a Dios, aleluya, estando en Susa, gloria a Jesús, se levantó, gloria a Dios, y propuso en su corazón edificar, reedificar, dice la Biblia, verdad, reedificar, quiere decir que esos muros ya estuvieron construidos, pero alguien los derribó, vive Dios, aleluya, entonces, gloria a Dios, aleluya, este hombre, gloria a Dios, aleluya, se animó, gloria a Dios, para edificar, para levantar nuevamente, gloria a Dios, los muros de Jerusalén, gloria a Jesús, que pasa, que este hombre, verdad, gloria a Dios, aleluya, dice el capítulo 2, del libro de Nehemiah, que este hombre comenzó a analizar el trabajo que había que hacer, vive Dios, aleluya, y a hacer, gloria a Dios, tipo como un arquitecto, él empezó a hacer un plan, y a organizar, que era lo que se necesitaba, para reconstruir los muros otra vez, vive Dios, aleluya, y que sucede, que mientras él está planeando, gloria a Dios, analizando, organizando, reedificar los muros de Jerusalén, gloria a Dios, aleluya, y está, verdad, gloria a Dios, ahí en su mente, pensándolo, cómo lo iba a hacer, gloria a Dios, aleluya, cuando se enteraron los enemigos, de que este hombre Nehemiah se había levantado, gloria a Dios, con un grupo de personas, y comenzaron a trabajar para reedificar los muros, comenzaron, aleluya, a poner su esfuerzo, para levantar nuevamente algo que ya había sido establecido, ay, 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 santo Jehová, aquellos hombres, gloria a Dios, como que se le metió algo por dentro, vive Dios, aleluya, y se levantaron, gloria a Dios, y comenzaron a enviar mensaje al hombre de Dios, vive Jesús, aleluya, gloria sea al Señor, pero a estos hombres se les olvidó algo, gloria a Dios, aleluya, estos hombres que maquinaron, que estaban mirando el trabajo de Nehemiah, gloria a Dios, que estaban molestos, porque aquel hombre se había propuesto a reedificar los muros, gloria a Dios, aleluya, estos hombres estaban pensando, gloria a Dios, cómo ejecutar un plan para detener el que aquellos muros fueran totalmente, aleluya, repuesto, reedificado, reconstruido, ¿por qué dice reedificado? Porque es que ya una vez existió, gloria a Dios, aleluya, pero Dios puso en el corazón de aquel hombre, llamado Nehemiah, volver a levantar los muros de Jerusalén, y estos enemigos, adversarios, como lo llama la Biblia, ¿verdad? Gloria a Jesús, los adversarios, cuando escucharon del plan de Nehemiah, rápido se reunieron, se reunieron y comenzaron a hablar, gloria a Dios, aleluya, para entonces intimidar al hombre de Dios, pero lo que ellos no sabían, era que, mire hermano, en los capítulos anteriores habla de cómo Nehemiah trabajó, cómo él se organizó, gloria a Dios, cómo él reclutó gente, animó al pueblo, Nehemiah fue un anfitrión, animó al pueblo a trabajar para la obra de Dios, animó a aquellos hombres que se juntaron con él y les dijo, edifiquemos, reedifiquemos los muros de Jerusalén, y estos hombres, estos adversarios, no sabían, creían tal vez que Nehemiah andaba solo, aleluya, pero qué lindo es el Señor que Nehemiah, no solamente tenía el apoyo, gloria a Dios, aleluya, humano, sino que tenía la aprobación del reino de los cielos, gloria a Dios, aleluya, si leemos en el capítulo 3, gloria a Jesús, aleluya, nos explica, gloria a Jesús, aleluya, ¿verdad? cómo estos hombres, aleluya, junto a Nehemiah, comenzaron a trabajar, comenzaron a reedificar los muros, gloria a Dios, aleluya, y mientras ellos iban restaurando los muros, los enemigos ya venían con un plan para levantarse contra ellos. En el capítulo 2 de Nehemiah nos habla cuando Nehemiah se levanta, ¿verdad?, con el plan de reedificar los muros. En el capítulo 3, Nehemiah anima al pueblo, dice que empieza a repartir el trabajo a los que se unieron a él para reedificar los muros, Nehemiah comenzó a darle instrucciones, a decirle a cada uno que era qué cosa, era lo que iban a hacer, gloria a Dios. Entonces, en el capítulo 4, aquí es que viene la cosa, dice el capítulo 4, versículo 1 de Nehemiah, cuando oyó Zambalá que nosotros edificábamos el muro, oiga, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnío de los judíos. Mire, hermano, cuando usted se propone trabajar para Dios, aleluya, cada vez que nosotros nos proponemos salir a la calle, alcanzar las almas, hermano, nosotros estamos reedificando los muros. Cuando nosotros le predicamos a nuestra familia que está apartada de Dios, estamos reedificando los muros. Y usted cree que no hay enemigos ocultos, que están veando lo que usted y yo estamos haciendo para Dios, para levantarse y oponerse en contra de la reedificación. Gloria a Dios, aleluya, porque al enemigo no le gusta que lo que haya sido destruido sea reedificado. El plan del enemigo es venir a destruir. La Biblia lo dice claro, que Satanás vino para robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para deshacer toda obra del enemigo. Y vemos en el capítulo 4, cuando Zambalá escuchó que Nehemiah y aquel pueblo estaban trabajando, reedificando los muros de la ciudad de Jerusalén. Oiga, le molestó. Hay enemigos que le molesta verlo a usted prosperar en Dios. Hay enemigos que le molesta verlo a usted trabajar para Dios. Hay personas que se incomodan, no creen en el llamado y les molesta cuando ven que Dios te está usando para hacer cosas y se levantan, se enojan, empiezan a manifestar los frutos de su corazón. Dice aquí en Enemías capítulo 4, versículo 1, que Zambalá escuchó, Gloria a Dios, vio que estaba reedificando los muros y se enojó y se enfureció. Y empezó a hacer escarnio, o sea, se levantó contra los judíos. Empezó a hacer persecución contra aquellos hombres de Dios que estaban reedificando los muros de Jerusalén. Y comenzó a hablar, Gloria a Jesús, aleluya. Y comenzó a decir que, oiga, comenzó a decir que hacen estos débiles judíos. Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio. Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas hoy. Comenzó a cuestionar si iba a ser posible que aquellos hombres reedificaran aquellos muros. Pero a Zambalá se le olvidó que con aquellos judíos estaba el poderoso gigante. Que Enemías no fue solamente que él se levantó, sino que Dios puso en su corazón el deseo de reedificar los muros, aleluya. Y Enemías no estaba solo, ni aquel pueblo tampoco. Pero los enemigos, como están ciegos, los apesarios, el enemigo los tiene ciegos, no pueden ver. Dice que, aleluya, luego en el versículo 3 del capítulo 4 de Enemías, estoy tratando de hacer un pequeño resumen para poder entender lo que nos quiere hablar el Señor en esta tarde. Entonces dice, y estaba junto a él Tobía, a Morita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, estaban minimizando el poder de Dios. Estos adversarios desconocían que aquellos hombres no estaban trabajando con su propia fuerza. Oye, Dios, porque dice que mientras ellos trabajaban, con una mano trabajaban y con la otra lavaban a Dios. Con una mano redificaban los muros y con la otra estaban dándole gloria al que estaba haciendo posible que ellos pudieran redificar aquellos muros. Y aquellos apesarios estaban murmurando entre sí. Uno primero se enojó y se enfureció y comenzó a hacer escarnido contra los judíos. Entonces el otro, que se llama Tobía, empezó a cuestionar y empezó a decir, oh, gloria a Jesús, lo que ellos edifican del muro de piedra. Si subiera una zorra, lo derribará. Como quien dice, en vano trabajan. Aleluya. Así, así piensan los adversarios. Ven que va uno poco a poco redificando y empiezan a maquinar a murmurar. Eso no va para ningún lado. Eso no va a echar para adelante. Tú vas a ver que no lo van a lograr. Van a terminar entregándose. Van a ir. Es que no van a poder. Pero mira lo que dice el versículo 4. Oye, oh Dios, nuestro, que somos objeto de su menosprecio, porque nos menosprecia muchas veces. Cuando nosotros nos proponemos hacer la obra de Dios, somos menospreciados por los adversarios. Dice aquí, aleluya, o somos objetos de su menosprecio. Y vuelve el perdón de ellos sobre su cabeza y entrega a los por despojos en la tierra. Usted ve, hermano, que mientras ellos iban trabajando, ellos iban clamando al cielo. Con una mano trabajaban y con la otra oraban. Con una mano trabajaban y con la otra la levantaban al cielo, clamando a Dios. Aleluya, invocando al Dios del cielo. Vive Jesús. Pero estos hombres no se dejaron intimidar. Vive Jesús. Dice el versículo 6. Edificamos pues el muro. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es importante que nosotros, ante las maquinaciones de los adversarios, no perdamos el ánimo de trabajar para Dios. Porque eso es lo que quieren los enemigos, hermano. Los enemigos quieren que nosotros bajemos las manos. Los enemigos quieren que nosotros detengamos la obra que hemos comenzado para Dios. Aleluya. Porque entonces, si eso sucede, luego ellos van a venir entonces y se van a parar de frente. Y van a comenzar a decir, ve, lo dijimos. Y empiezan a burlarse. Y empiezan a mofarse, a celebrar. Porque el enemigo lo que quiere es declarar derrota. Pero estos hombres se llenaron de valor y siguieron edificando. Entonces, el versículo 7 del capítulo 4 dice, pero aconteció que oyendo Zambalá y Tobía y los árabes. Ya empezó primero Zambalá 1. Pero como uno vio que no tuvo el poder de detener lo que aquellos hombres estaban haciendo, se unió otro. Ya son dos, Zambalá y Tobía. Entonces, Tobía, como con su lengua y su veneno, no pudo detener la fe de aquellos hombres. Y aquellos hombres siguieron edificando los muros. Entonces, se unieron los árabes y los abonistas y los diardos. Que los muros de Jerusalén eran reparados. Porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho. Se encolerizaron. Se molestaron. Se molestaron cuando vieron que ni aún ellos, uniendo su fuerza, pudieron detener el trabajo que Dios estaba haciendo. A través de aquellos hombres. Es que ellos no habían entendido que no era Nehemias. Que detrás de aquel plan estaba Jehová de los ejércitos. Que Nehemias solamente había sido un instrumento. Que Dios estaba usando para redificar los muros. Nosotros, en las manos del Señor, somos solamente un instrumento que Él usa. Un vaso útil que Él usa para lograr su cometido. Para Él hacer la obra que Él quiere hacer aquí en la tierra. Y muchas veces el adversario, nuestros adversarios, no entienden que es que no somos nosotros. A veces no entienden. Se ponen a mirar y se ponen a cuestionar. Pero ¿cómo es posible que todavía están ahí? Con todo lo que le ha pasado. Siguiente bien. Pero con todas las cosas que se han hablado. Con todas las cosas que le han pasado. Y todavía esta gente sigue levantando la obra. Es que ellos no han entendido que no es con nuestra propia fuerza. Que es que nosotros con una mano trabajamos. Pero con la otra estamos clamando al cielo. Con una mano estamos trabajando. Pero con la otra clamamos a Jehová. Y seguimos rectificando los muros. Sabiendo que Dios está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vive Jesús. Aleluya. Miren hermanos, siguieron por ahí. Esta gente no se cansaron. Santo Jesús. Si usted sigue leyendo estos próximos capítulos. Miren. Siguieron por ahí. Dice el versículo 11. Santo Dios. Aleluya. Y nuestros enemigos dijeron. No sepan. Ni vean. Hasta que entremos en medio de ellos. Y los matemos. Y hagamos cesar la obra. Oiga que es plan manérico. Estos adversarios querían matar a Nehemiah. Junto con el pueblo. Santo Aleluya. Querían infiltrarse dentro de ellos. Para matarlos. Por eso es que nosotros hermanos. No podemos dejar de clamar en medio de lo que estemos haciendo. Tenemos que siempre procurar que la presencia de Jehová esté con nosotros. Tenemos que ser como Nehemiah y este pueblo. Aunque estemos trabajando. No importa lo que estemos haciendo para Dios. Con una mano trabajamos. Pero con la otra procurando que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Que nuestros ojos se mantengan abiertos. Porque hay enemigos ocultos que se quieren infiltrar dentro de la obra. Para detener el propósito de Dios. Santo Dios poderoso. Estos hombres maquinaron. Aleluya. Como vieron que murmurando. Y haciendo amenazas. No podían detener al hombre de Dios. Ni detener la obra que Dios había comenzado. Empezaron a maquinar. Y empezaron a decir. Nos vamos a meter dentro de ellos. Y así entonces los vamos a destruir. Y matando los vamos a detener. Que puedan reedificar los muros. Gloria a Dios. Vive Dios. Aleluya. Oiga que plan magnífico. Vive Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay adversarios ocultos. Que mientras usted y yo estamos enfocados haciendo la obra de Dios. Esos adversarios están allá maquinando. Cómo hacer para detener el plan de Dios. Cómo hacer para que la obra de Dios no se culmine. Vive Dios. Aleluya. Pero qué bonito es el Señor. Que Dios saca todo lo oculto a la luz. Que no hay nada oculto. Que no haya de ser manifestado. Porque Dios es tan perfecto. Y tan poderoso. Que aún lo que está debajo de la tierra. Si debajo de la tierra nos escondiéramos. Ahí Él nos ve. Sí, Señor. Aleluya. Y estos hombres. Gloria a Dios. Comenzaron a planear. Porque ellos. Su plan era detener la obra de Dios. Gloria a Dios. Y empezaron a hacer acuerdos. Lord Jesus. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque el plan de ellos era que no. Que la obra de Dios no se completara. Poderoso Jesús. Miren lo que dice aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Miren hermano. Aunque ellos estaban planeando la muerte de aquellos judíos. Y la muerte de Nehemiah. Vive Jesús. Aleluya. Miren lo que dice el capítulo 4. Vive Dios. Vive Jesús. Y cuando oyeron. Y cuando oyeron. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos. Que lo habíamos. Que lo habíamos entendido. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. No volvimos todos al muro. Cada uno a su tarea. Dice hermano. Que Dios estaba con ellos. La presencia de Jehová. Estaba con Nehemiah. Y con aquel pueblo judío. Estos adversarios creyeron. Que Nehemiah estaba solo. Que esto era cosa de hombre. Ellos aún estaban diciendo. Que Nehemiah lo que quería era. Como que reconstruir los muros. Para que lo hicieran a él rey. Pero eso no era lo que había en el corazón de Nehemiah. Gloria a Dios. Aleluya. Pero esta gente. Como estaban tan ciegos. El enemigo los tenía tan culpados. Gloria a Dios. Aleluya. Que ellos estaban hablando. Lo que no sabían. Y dice que desde aquel día. La mitad de mis siervos. Trabaja en la obra. Y la otra mitad. Tenía lanzas. Escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos. Estaban los jefes. De todas las casas de Judá. Los que edificaban en el muro. Los que acarreaban. Y los que cargaban. Con una mano. Trabajaban en la obra. Y en la otra. Tenían. La espada. Estaban listos. Aquella gente. Estaban trabajando. Pero estaban alertas. Aquella gente. Estaban trabajando. Pero estaban vigilantes. Aquella gente. Estaban trabajando. Pero tenían la espada en la mano. Nosotros hermanos. Tenemos que seguir. Reedificando los muros. No importa. Lo que el adversario diga. No importa. Lo que diga el diablo. Y los demonios. Aquí lo importante. Es que la presencia. De Dios. Este con nosotros. Como estuvo. Con Nehemiah. Aquí lo importante. Hermano. Es que mientras usted y yo. Sigamos trabajando. Para Dios. Con una mano. Trabajamos. Y la otra. Con la espada en la mano. ¿Cuál es nuestra espada? Hermano. La palabra. La de Dios. Sigamos implicando. La palabra. Sigamos edificando. Los muros. No importa. Lo que murmure el diablo. No importa. Lo que planeen. Nuestros adversarios. Nosotros vamos a seguir edificando. Porque sabemos. Que la presencia. De Jehová. Está en medio nuestro. Gloria. Y Jehová. Nos va a dar la victoria. Gloria sea al Señor. Miren hermano. Esta gente. No se cansaron. No se cansaron. De hacerle la guerra. A Nehemiah. Gloria a Dios. Vive Jesús. Dice que cuando ellos oyeron. Que Nehemiah. Había edificado el muro. Y que no quedaba en el portillo. Zambalá y Tobía. Lo mandaron a buscar. Ellos maquinaron. Y dijeron. Ahora. Vamos a sacar al que está al frente. Escucha. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice. En esta tarde. Ellos planearon mandar a buscar al líder. Porque ellos dijeron. Si sacamos al líder. Entonces se abre la puerta. Para nosotros entrar. Y llevar a cabo a nuestro cometido. Dijeron. Aleluya. En el versículo 2 del capítulo 6. Zambalá y Gesen enviaron a decirle a Nehemiah. Ven. Y reunámonos en alguna de las aldeas. En el campo de oro. Más ellos habían pensado. Hacerle mal. Vive Dios. Como Nehemiah supo que esta gente. El plan era malévolo. Ellos en realidad no querían hablar con él. Ellos lo que querían era matarlo. Que bonito es cuando hay presencia de Jehová. Cuando está el Espíritu de Dios hermano. Y Satanás empieza a maquinar contra nuestra vida. Pero el Espíritu de Dios empieza a revelar. Y Dios comienza a sacar lo que está oculto. Y Dios empieza a hablar. Y Dios empieza a mostrar. Y Dios comienza a dejarnos ver hermano. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones del corazón? Vive Dios. Aleluya. Dice la Biblia que Nehemiah. Hombre de Dios. Aleluya. Dios le había dejado sentir saber. Que esta gente lo que querían era mal contra él. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces Nehemiah no fue a donde ellos. Nehemiah le mandó mensajero. Le dijo. Yo estoy ocupado trabajando en la obra. Y no puedo ir para allá. Porque si yo me voy. La obra se detiene. Ese era el plan de los adversarios. Que tan pronto Nehemiah se descuidara. Cuidado con el descuido. Porque si él se desviaba. Y se salía de la obra. Que Dios había puesto en sus manos. Para ir a atender a los adversarios. Entonces la obra se iba a detener. Y Nehemiah le dijo. Yo hago una gran obra. Y no puedo ir. Porque se salía la obra. Dejándola yo para ir a vosotros. En otras palabras Nehemiah le dijo. Yo tengo una responsabilidad. Que yo no puedo desatender. Así que lamentablemente. Yo para allá no voy. Entonces ellos. Oiga porque eran insistentes. No se cansaban. Y Nehemiah que no. Y ellos que sí. Y Nehemiah que no. Y ellos que sí. Pero es que ellos estaban empeñados. Ellos ya habían trazado un plan. Y ellos estaban insistentes. Porque ellos querían lograr. Lo que ellos querían cometer. Pero ahora me pregunto yo. Si tan bravos eran de verdad. Y tanto a él. No tenían de exterminar a Nehemiah. Si ellos sabían donde él estaba. Porque no fueron directamente a donde él. Es que el enemigo sabe. Que él no se puede meter. En el territorio de Jehová. Porque si se mete en el territorio de Jehová. Va a terminar exterminado. Por eso fue que estos hombres. Sabiendo donde estaba Nehemiah. No se atrevieron. Cruzar la línea de Jehová. No se atrevieron. Entrar al territorio de Jehová. Para ir a buscar al hombre de Dios. Porque ellos saben. Que Dios conocía los planes. Que ellos tenían contra sus siervos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Oh alma mía. Adora Jehová. Poderoso mi rey. Y ellos vinieron. Versículo 4 de capítulo 6 de Nehemiah. Oiga. Esta gente. Señor representa al diablo. Decía. Y olvidaron a mí con el mismo asunto. Hasta cuatro veces. Y yo les respondí de la misma manera. Ellos de todas. Hermanos. Esos adversarios estaban. Mire. Ellos tenían aleluya en su corazón. Acabar con Nehemiah. Santo aleluya. Ellos querían lograr su cometido. Gloria a Dios. Vive mi rey. Pero no eran tan valientes como aparentaban. Santo Jesús. Porque como dije ahorita. Ellos sabían donde estaban. Porque no fueron directamente. Si tan bravos son. Si tan guapos son. Vayan aquí. Búsquenlo. Vayan ustedes directamente. Y hablan lo que van a hacer. Pero no. Porque es que el enemigo sabe que él no puede pasar. Los límites de Dios. Que donde Dios traza. Y donde Dios pone cobertura. Satanás no puede. Porque el poder de Satanás es limitado. Y solamente llega hasta donde Dios le permite llegar. Pero esta gente. Oiga hermanos. Hasta cuatro veces. Mandando a buscar a Nehemiah. Poderoso es el Señor. Cuidado cuando te manden a buscar. Cuidado con los mensajeros. No todos los mensajeros son de Dios. No todos los mensajes vienen de Dios. Por eso es que la Biblia dice. Que nosotros tenemos que escudriñar. Los espíritus. Aleluya. Dice. Que. Luego de ellos están en ese vaivén. De que sí. De que no. De que sí. De que no. De que ellos sí. Nehemiah que no. Dice que entonces. En el versículo cinco. Capítulo seis de Nehemiah. Zambalá. Viendo. Que no lograban convencer al ungido de Dios. Entonces vino. Y envió a mí. Su criado. Oiga no se cansa. Por quinta vez. Oye. Hay enemigos que no se cansan. Y Dios los derrota. Y vuelven otra vez. Y Dios los derrota. Y vuelven otra vez. Aleluya. Señor reprenda. Las maquinaciones de Satanás. Madre poderoso Jesús. Dice entonces. Zambalá envió a mí. Su criado. Para decir lo mismo. Por quinta vez. Con una carta abierta. En su mano. Esta vez no se lo mandaron. A decir de boca. Sino que le escribieron una carta. Y le dijeron al mensajero. Toma. Vete entrega de este papel. Dime Dios. En la cual estaba escrito. Se ha oído. Que mucho se mueve hoy en día. La murmuración. El bochinche. Diciendo. Yo escuché decir. Fulano dijo. Y se prestan. Prestan el oído. Sin saber lo que esa persona está diciendo. Sin orarle a Dios. Sin confirmación de Dios. De lo que esa persona esté diciendo. Sea verdad o no. Gloria. Y así destruyen obras. Y destruyen testimonios. Y le cierran la puerta a gente inocente. Dejándose llevar por las maquinaciones. De los adversarios. Poderosos. Cuando a ustedes vengan a hablar de alguien. Quien ore. Pida de confirmación a Dios. Váyase ante la presencia de Dios. A nosotros una vez nos pasó. Se levantó alguien. Y conspiró contra nosotros. Pero le damos la gloria a Dios. Que aquel hombre de Dios. Que ya hoy no está. Se fue a morar con Cristo. Era un hombre de oración. Y por cuando era un hombre de oración. Aquel adversario que se levantó. No pudo lograr su cometido contra nosotros. Porque el Espíritu de Dios. Que mora en vosotros. Le dio testimonio. De que nosotros éramos gente de Dios. Vive Dios a la gloria a Dios. Pero que triste ver hermanos. En medio del pueblo. Gloria a Jesús. En medio de la iglesia. Gente que se levantan a conspirar. Gente que dicen ser de Dios. Gente que usted no ve que danzan. Y hablan lengua. Y brincan mucho. Y dicen ser profetas. Y que se yo cuantas cosas más. Pero viene uno. Y le pulmura en el oído. Contra el otro. Entonces. Si aquel tiene un problema conmigo. Va donde el otro. Y le dice cualquier cosa. Y aquel se dejó. Sembrar el veneno en el corazón. Entonces también sigue. Propagando. Si ni siquiera sabes. No nuestro deber no es propagar. Nuestro deber es irnos de rodillas. Para esa persona. Y decirle párate. Yo voy a orarle a Dios. Y yo le voy a preguntar a Dios. Que es lo que está pasando. Porque muchas veces son falsas calumnias. Muchas veces son falsas murmuraciones. Muchas veces son altimañas del enemigo. Muchas veces son adversarios ocultos. Que están aún dentro de nosotros. Que se prestan para dañar testimonios. Que se prestan para dejarse usar por Satanás. Para dañar la obra que Dios está haciendo. Aleluya. Gloria a Dios. Cuidado con los mensajeros. Que lindo eres. No es pecado escudriñar los espíritus. Vive Dios. Dice la Biblia. Que por quinta vez. San Barat seguía insistiendo. Parece que este era el más varo de todos. Vive Dios. San Barat seguía insistiendo. Y le mandó carta a Nehemiah. Se ha oído. Oye. Se pareció a Satanás en el puerto de Edén. Aleluya. Cuando se le presentó a Eva. Y le dijo con que Dios te ha dicho. Vive Dios. Eso es obra del diablo. Santo. Cuando una persona le venga a decir a usted. Mira. Yo oí decir eso es reprenda al diablo. Porque eso es obra del mismo Satanás. Así fue que Satanás maquinó contra Eva. Vive Dios. Cuando le dijo con que Dios te ha dicho que de este árbol no coma. Gloria a Dios. ¿Eh? Dice aquí. Nehemiah capítulo 6 verso 6. Vive Dios. Que en la cartita. La cartita que mandó San Barat. Decía. Se ha oído entre las naciones y Gasmú. Y Gasmú lo dice. Mira. Mandaron el rumor. Y Gasmú se prestó. Para seguirlo propagando. Vive Dios. Tan malo es el que daña el testimonio. Como el que se presta para seguir propagando. Amén. Aleluya. El bochinche y la murmuración. Amén. Estas cosas hay que decirlas así tal como son. Vive Dios. Aleluya. Tan malo es el que se levanta a levantar el falso. Como el que presta el oído. Y no solamente presta el oído. También pone la voz y la lengua. Y se va a seguir dándole promoción a las imaginaciones del diablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No se crea que cuando a usted lo confronten. Santo Jesús. Y a ustedes le vengan a pedir cuentas por lo que usted anda propagando por ahí. Santo. Va a ser como hizo Adán. Vive Dios. Que cuando Dios le dijo a Adán. ¿Dónde te has metido? Y a Adán por la vergüenza. Santo. Se le abrieron los ojos. A él y a Eva. Y vieron la vergüenza de su desnudez. Cuidado que por estar murmurando y llevando cosas que no son de Dios. Imaginando como los adversarios. Se te mueras espiritualmente. Y el Espíritu de Dios. Y lo voy a decir con toda la autoridad de Dios. Que por estar con bochicha y murmuración. El Espíritu de Dios te deseche. Y se vaya de ti. Vive. Aleluya. Y cuando vengas a abrir los ojos. Te pase como Adán y Eva. Santo. Que cuando se vieron desnudos en el huerto. Se tuvieron que esconderte en la presencia de Jehová. Yo siento a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que vive. Alma mía adora Jehová. Qué lindo. Cuidado. Poderoso. Adán y Eva cuando se vieron al descubierto. Cuando sus ojos espirituales fueron cerrados. Y sus ojos carnales fueron abiertos. Se vieron desnudos. Y no pudieron resistir estar delante de Dios. Porque sabían. ¿Por qué? Porque sabían que estaban mal. Vive Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso. Jesús. Dios de Dios. San Maram andó la carta. Y Gamun se prestó. Para decir. Santo. Que tú y los judíos. Pensáis revelados. Y que por eso. Edificas tú el muro. Con la vida. Según estas palabras. De ser tú. El rey. Vive Dios. Que tenían envidia. Que tenían miedo. De que Dios pudiera. Poner a Nehemias. Como rey. Como rey. Porque es que Dios es el que pone y quita reyes. Aquí el que manda el pie. Dios levanta a quien él le dé la gana. Tú no mandas. Aquí nada. Aquí todo es de Jehová. Y él dispone como él quiera. Y él quita a quien él quiera. Y él pone a quien él quiera. Y saca a quien él quiera. Y envía a quien él quiera. Vive Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? Dios querido. Para cuestionar a Dios. ¿Qué sabes tú? Poderoso. Pero. Zambalá y Gamú. Estaban haciendo ver. Que Jeremías estaba haciendo la obra de redificar los muros. Porque Nehemias quería que lo vieran. Nehemias quería que lo tomaran en cuenta. Nehemias quería ser rey. Ese era el pensamiento de ellos. Mire hermano. Así pasa cuando usted se propone con todo el corazón. Estar a la disposición de Dios. Y usted le dice a Dios. Señora aquí estoy. Envíame a mí. Prepárate. Prepárate. Porque se va a levantar Torías. Se va a levantar Zambalá. Se van a levantar los árabes. Se va a levantar Gamú. Y van a empezar los pochincheros. Y van a empezar los murmuradores. Los calumniadores. Los que no hacen nada. Pero tampoco lo dejan hacer a otros. Poderoso Jesús. Aleluya. Voy a hablar lo que el Espíritu diga. Amén. Amén. Vive Dios. Aleluya. Porque es que hay adversarios ocultos. Sí, señor. Y la palabra de Dios nos está diciendo que esta gente estaba planeando meterse dentro de ello. Vive Dios. Hay adversarios ocultos que están planeando meterse dentro de la iglesia. Para venir a destruir. Para venir a dañar. Para venir a sembrar cizaña. Poderoso Jesús. Para traer veneno. Para poner obstáculos. Para que la obra de Dios no se complete. Vive Dios. Gloria a Dios. Y Gazmú. Y Zambalá. Dijeron. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo. Hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven. Por tanto y consultemos juntos. Gloria a Dios. Ven. Ese ven. Ese ven sonaba como amenazante. Como diciendo ven para acá para que tú veas si es verdad que tú vas a ser rey. Gloria a Dios. Aleluya. Como si Nehemias hubiera necesitado de hombre alguno que lo posicionara. Mira si dice la Biblia que cuando Nehemias propuso en su corazón levantarse y reedificar los muros de Jerusalén. Él clamó a Jehová y Jehová abrió las puertas. Dice la Biblia que Jehová lo puso en gracia con el rey. Y le suplieron todo lo que él necesitaba. Tanto obra de mano. Para que no manos de obra. O sea. Gente que trabajara con él. Y cada uno de los materiales que él necesitaba. Para que los muros fueran edificados. Cuando tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Tú no tienes que hacer mucha fuerza. Tú lo único que tienes que levantar es tu mano arriba. Y clamar al cielo. Y decirle al Señor. Nehemias y Jehová. Envíame a mí. Y Dios va a abrir las puertas de los cielos. Dice la Biblia en Manatía. Ah. Probadme en esto. Abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré bendición que sobreabunde. Pero también dice. Gloria a Dios. Que también él va a reprender al devorador. Vive Dios. Aleluya. Nehemias no tuvo que hacer mucha fuerza. Qué lindo. Nehemias lo único que hizo fue. En todo tiempo clamar a Jehová. Sí, Señor. Nehemias. Gloria. Puso sus planes delante de Dios. Qué lindo. Dios conocía el corazón de Nehemias. Por eso Dios permitió que él fuera. El que se levantara como capitán. Como ingeniero. Gloria a Dios. Como capataz. Como jefe. Hacer el plan. Aleluya. Y empezara a reunir a aquellos hombres. Y Dios fue el que puso la gracia en Nehemias. Para cuando hablara con aquellos hombres. Aquellos hombres se pusieran de acuerdo con él. Aquellos judíos. Aquel pueblo judío. El que pusiera en su corazón unirse al siervo de Dios. A reedificar los muros. Y no solamente eso. Cuando Nehemias vio. Todo lo que él necesitaba para trabajar. Dios lo puso en gracia delante del rey. Y cuando Nehemias fue a donde el rey. El rey le dio todo lo que él necesitaba. Para que los muros de Jerusalén fueran reedificados. Gloria a Dios. Tal vez esa fuera parte que le molestó. Exacto. A los adversarios. Vive Dios. A los adversarios. A ellos no les gusta ver cuando los hijos de Dios prosperan. Santo. A los adversarios les molesta. Cuando la bendición de Dios cae sobre ti. Vive Dios. Porque ellos no pueden ver que tú seas bendecido. Porque entonces hay la envidia. La mala vibra que llevan en el corazón. Qué mala vibra. La misma presencia de Satanás que tienen dentro de heridas. Empieza a maquinar en ellos. Y es que no aguantan ver que Dios te prospere. Porque entonces empiezan a cuestionar. Mire, eso no va para ningún lado. Ah, pero mira. Eso no va a llegar a nada. Eso lo van a detener. Eso ahorita lo van a cerrar, Señor. Reprenda al diablo y los demonios. Amén. Gloria a Dios. Ellos pensaron que Nehemiah necesitaba de profetas. Que proclamaran acerca de él. O sea, ellos estaban pretendiendo que Nehemiah dependía de los hombres. Para que los hombres fueran a hablar bonito de él. Para que lo tomaran en cuenta y lo pusieran como rey. Pero eso no era lo que estaba en el corazón de Nehemiah. Qué lindo, Señor. Aleluya, aleluya. Y en el versículo 7 le dijeron otra vez. Ven. Ven por tanto y consultemos juntos. Vive Dios. Cuidado con hacer alianza con tus adversarios. Vive Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces envié yo a decirle, Nehemiah, otra vez. Le dijo, no hay tal cosa como dices. Sino que de tu corazón, tú lo inventas. Vive Dios. Mire, hermano. Al diablo hay que hablarle con autoridad. Nosotros no le podemos tener miedo. Aleluya. Nosotros, los adversarios, hermano, tenemos. Dios nos dio autoridad, poder y dominio propio. Aleluya. Nosotros tenemos toda la autoridad de Cristo para echar fuera a Satanás. Gloria a Dios. Cuando venga el adversario a susurrarte, a decir, repréndelo en el nombre de Jesús. Échalo para afuera. Mándalo a callar y repréndelo y sácalo para afuera en el nombre de Jesús. Nehemiah le dijo. Gloria a Dios. No hay tal cosa como tú dices. En otras palabras, Dios, mira, chicos, deja de estar inventando. Poderoso, Jesús. Deja de estar diciendo embuste. Gloria a Dios. Si eso no es lo que está pasando aquí, ¿qué tú estás hablando? Eso te lo está inventando tú. Poderoso, Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Esos son inventos tuyos. Esos son embustes tuyos. Vive Dios. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Santo, Aleluya. Gloria a Dios. Ellos estaban pidiendo que aquellos hombres se debilitaran. Vive Dios. Ellos estaban adelantando a los adversarios, los enemigos, los pochincheros, los envidiosos, los hipócritas, los fariseos. Estaban pidiendo que las manos de aquellos hombres se bajaran. Vive Dios. Que las fuerzas se les agotaran para que la obra de Dios no se pudiera llevar a cabo. Pero entonces dice aquí que Nehemias dijo, ahora pues, oh Dios, fortalece tú, mi hermano. Usted ve, hermano, que todo lo que Nehemias estaba haciendo, en todo lo que él estaba llevando a cabo, estaba Dios en el asunto. Porque cada vez que Nehemias veía la opresión de los adversarios, Nehemias con una mano trabajaba, pero con la otra la levantaba Dios diciendo, fortalece ahora mis manos. Gloria al rey que vive. Oh, alma mía, adora Jehová. Poderoso. Cuidado con los adversarios. Qué lindo, mi señor. Gloria a Dios. Vine luego a casa de Semaía. Santo. Cuidado con los profetas falsos. Vive Dios. Oiga lo que dice aquí. Sí, santo. Vine luego a casa de Semaía, hijo de Delaya, hijo de Meetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios. Mire, preste bien atención. Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Gloria a Dios. Vive Dios. Sebaía le estaba disque profetizando a Nehemiah algo que ya él sabía, porque ya Nehemiah había escuchado de los adversarios que estaban contra él. Porque usted cree que antes de este versículo, ellos lo estaban mandando a buscar y Nehemiah le decía, no, ya Nehemiah sabía, ya Dios le había revelado, ya Dios le había dejado sentir el Espíritu de Dios. Le había revelado a Nehemiah que aquellos hombres que estaban matando el mal contra él. Por eso fue que cuando ellos lo mandaban a buscar tan insistentemente, Nehemiah le seguía diciendo que no, porque ya Dios le había revelado el plan maquiavélico que ellos tenían contra el siervo de Jehová. Entonces viene este profetita de la orilla, huichiguachi, a decirle a Nehemiah, ven para el templo, métete en la casa de Dios, porque vienen a matarte. Lo que hizo intimidar. Oh, aleluya. Cuidado con las profecías. Gloria a Dios. Escudriña esos espíritus. Y no te muevas sin que antes Dios te haya revelado nada. Dice el versículo 11 que Nehemiah, que lindo es el Señor. Por eso es importante estar lleno de la presencia de Jehová. Porque Nehemiah, gloria a Dios, le dijo al profetita de Aguadulce, un hombre como yo de huir. Un hombre de Dios como yo. Y le dijo, y quien fuera como yo, y quien que fuera como yo, entraría al templo para salvar la vida. No voy a entrar. Vive Dios, aleluya. Poderoso. Si Nehemiah no hubiera sido un hombre espiritual, y Nehemiah no hubiera estado conectado con el Espíritu de Dios. Y en Nehemiah no hubiera habido presencia de Dios. Nehemiah se hubiera dejado llevar por el profetita. Y hubiera entrado a la casa de Dios, porque fíjese que él no lo estaba invitando para... Mire si fue sabio. Mire si fue sabio. Él no lo invitó para su casa. Ni para el vecino, ni para el parque, ni para la esquina, ni para el restaurante, ni a beberse un café. Le dijo, ven para la casa de Dios. Porque él sabía que Nehemiah era un hombre de Dios. Y al mencionarle la casa de Dios, él pensaba que Nehemiah iba a destinar. Pues como es para la casa de Dios, voy para allá. Pero Dios, oh, 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 cuidado. Que Dios conoce los corazones. Y Dios escudría hasta lo más profundo de los pensamientos. Aleluya. Y ya Nehemiah sabía que no era conveniente entrar a la casa de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Si Nehemiah hubiera estado flojo espiritualmente, dice, ah, pues, como es para la casa de Dios, sí. Porque en la casa de Dios, Dios me va a cuidar. Allí mismo iba a ser hombre muerto. Santo Jesús, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo que era la casa de Dios, sí, hermano? Si en los versículos anteriores dice que esas gente estaban maquinando y estaban planeando meterse dentro de ello. Santo Jesús. ¿Usted cree que el diablo no se atreve a meterse a la iglesia a hacer daño? Claro que se atreve. Pero es importante que aunque el diablo se atreva, Señor no reprenda. La iglesia debe estar llena del poder de Dios. La iglesia tiene que tener discernimiento de espíritu. Tiene que haber presencia de Jehová dentro de la iglesia. Para cuando vengan los adversarios, cuando vengan los demonios, cuando venga el mismo Satanás a querer infiltrarse dentro del templo de Jehová. Jehová saque a la luz a lo que está oculto y Dios abra los ojos y Dios comience a mostrar los planes de Satanás para que la iglesia sea como Nehemiah. ¡Qué lindo, mi señor! Gloria a Dios. Un hombre como yo a dibujir. Moderoso, Jesús. Nehemiah tal vez le dijo, pero ¿y quién te crees tú que soy yo? Poderoso. ¿Y tú te crees que yo tengo miedo? Santo Dios. ¿Y quién fue, quien que fuera como yo entraría al templo para salvar su vida? Santo Dios. No entraré. Santo. Mire lo que dice el versículo 12. Aquí es que viene la parte donde nosotros, hermano, tenemos que tener la llenura del Espíritu. Para cuando Satanás venga con sus maquinaciones, hermano. Porque nos las va a pintar bonitas. Santo. Fíjese, puso a un disque profeta. No todo lo que brinca y salta es de Dios. No todo el que tira dos lenguas y tres brincos viene de parte de Dios. Porque aquí dice que este era un disque profeta. Y estaba invitando a Nehemiah nada más y nada menos que para la casa de Dios. Oye. Atrevido. Y dice. Gloria a Dios. En el versículo 12. Hablando a Nehemiah. Diciendo. Y entendí. Que Dios no lo había enviado. Sino que hablaba aquella profecía contra mí. Porque Tobías y Zambalá lo habían. Ay. Dilo, dilo, dilo. Lo sobornaron. Lo sobornaron. Hay gente que por un sobrecito se sobornan. Hay gente que por una ofrendita se sobornan. Y comienzan a profetizar disparates. Y empiezan a decir cosas que Dios ha dicho. Cuando Dios no esté en el asunto. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Dios le había hecho entender a Nehemiah. Que aquello no era una profecía de parte de Dios. Que aquel profeta. Tobías. Oiga. Los adversarios. Mire hermano. Cuídese de los adversarios. Cuídese aún de los de adentro. Porque este profeta se vendió. Vive Dios. Aleluya. Santo. Se vendió. Sabrá Dios por cuántas monedas. Vive Dios. Y así hay muchos. Santo. A Dios Judá no era un discípulo. Judá no caminó con Jesús. Judá no se sentó en la mesa con Jesús y comió con él. Vive Dios. Aleluya. ¿Y qué pasó? No lo vendió. Gloria a Dios. Aleluya. Se le metió el diablo. Santo. Se le metió el diablo. Hermano. Cuando esta gente hacen estas cosas. Cuando usted ve que un disque profeta se vende por un mensajito. Mire hermano. Se le metió el diablo. No hay de otra. Aleluya. Se le metió Satanás. Poderoso Jesús. Aleluya. Por eso es que hay que tener cuidado con las invitaciones. Cuidado con las ofertas. Cuidado con los mensajes. Porque aún invitándote para la casa de Dios. Mira este profetita. Le dijo a Nehemiah. Que viniera para la casa de Dios. Porque lo iban a matar. Dice el versículo 13. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Santo Dios. Aleluya. ¿Por qué dice? Para que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Porque qué iban a decir ellos si Nehemiah entraba a la casa de Dios. Y aquellos malévolos lo mataban allí. ¿Qué iban a decir? Lo mató Dios. Estaba en pecado y Dios lo mató. Santo Dios. Eran capaces de inventar. Porque eran tan embusteros. Santo Jesús. Eran embusteros. Es más, no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Dice la Biblia que cuando Nehemiah confrontó a... ¿Cómo se llama? A Gamu. Que le estaba diciendo que supuestamente Nehemiah quería ser rey. Que le dijo, solo estás inventando tú. Porque le dijo, tú estás mintiendo. Porque eso no es verdad. Eran embusteros. Y eran tan embusteros que al ver que mataban. Eran tan atrevidos y tan embusteros. Iban a matar a Nehemiah dentro de la casa de Dios. Para después salir diciendo que fue Dios quien lo mató. Porque estaba en pecado. Pero así lo hicieron con Job. Que estaban tan ciegos que no se dieron cuenta que fue un proceso. Que Dios permitió. Y cuando vieron a Job. Que le mataron los hijos. Que le quitaron todo lo que tenía. Que aún la salud que tenía una santa que se rascaba con un tiesto. Empezaron a decirle. A una mujer le dijo. Maldice a Dios y muérete. Aquellos hombres empezaron a decir. Que sabrá Dios que pecado había cometido Job. Que Dios había permitido que él tardara en aquella condición. Y mire, hermano. Hay gente que se presta. La gente que no es espiritual. Los embusteros. Los bochincheros. Los que no están espiritualmente. Los que se les mete el diablo por dentro. Cuando ven estas cosas. Empiezan a decir lo que no es. Empiezan a murmurar. Y empiezan a hablar mentiras. A difamar. Gloria a Dios. Aleluya. Dios mío. Poderoso Jesús. El versículo 14. Neemíos hablando con Dios. Le dijo. Acuérdate Dios mío. De Tobías y de San Balá. Conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías. La Noadías profetiza. Y de los otros profetas. Que procuraban infundirme. Miedo. Hay de aquel que empiece a profetizar. A decir cosas que no son. Para infundir miedo en el pueblo de Dios. Dios los va a llamar a cuenta. Dice el versículo 15. Dice mire hermano. Toda la oposición que hubo. Para que Neemíos pudiera lograr. Los planes que él tenía. Para con la obra de Dios. Poderoso Jesús. A un amenazado de muerte. Cuántas veces el enemigo. No nos amenaza de muerte. Porque nosotros somos impedimento para él. Satanás nos odia. Y eso no nos debe de sorprender hermano. A mí que me odia. Todo lo que quiera. Gloria a Dios. Por eso yo no necesito que él me ame. Poderoso Jesús. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Mire todo lo que Neemías tuvo que pasar. Santo Jesús. Le vinieron los adversarios. Lo amenazaron. Lo trataron de intimidar. Y como vieron que ellos no pudieron llevar su cometido. Empezaron porque el diablo sabe quién es el espiritual y quién no. Entonces se meten. Y a aquellos que están más apagados. Que yo no sé ni qué. Aleluya. Se le mete el espíritu de adivinación. Se le empiezan a meter esos demonios. Y empiezan a usarlos para hablar mentiras. Para hablar cosas. Haciendo creer que son de Dios y no lo son. Y esos que se venden. Mire Dios. Dice que este profeta fue sobornado. ¿Qué significa sobornos? Cuando tú estás puesto para algo y viene una persona y te dice te voy a dar tanto. Para que no hagas lo que vas a hacer. Te estás vendiendo. Si tú aceptas la oferta te vendiste. Gloria a Dios. Santo. Eso fue lo que hizo Buda. Santo Jesús. A Judá le pagaron por chotear a Jesús. Bueno. Palabra de acá de nosotros. A Judá le pagaron por entregar a Jesús. Santo Jesús. Vamos a hablar con ética. Gloria a Dios. Aleluya. Le pagaron por entregar a Jesús. Fue un chota. Santo. Se vendió. Fue un traidor. Y cuando se dio de cuenta lo que hizo. Se orcó. Miren como trabaja Satanás. Te usa. Y después que te usa te acusa. Santo Dios. Judá no pudo con el remordimiento de haber entregado a Jesús. Porque él sabía lo que él hizo. Porque él sabía quién era Jesús. Porque caminó con él. Lo conoció. Sabía. Y no pudo aguantar el remordimiento. La conciencia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y terminó quitándose la vida. Poderoso. Se perdió. Se perdió. Ay. Se perdió. La Biblia dice que los suicidas no entran. Vive Dios. Gloria a Dios. No solamente traicionó a Jesús. Tres cosas malas hizo Judá. Se vendió. Entregó a Jesús. Y se orcó. Cuidado con las ofertas. Vive Dios. Aleluya. No dejes que el diablo te soborne. Poderoso. Habla conforme a lo que el Espíritu de Dios te da. Poderoso. Y hablar. De parte de Dios cuando Dios no está. Es blasfemia. Poderoso. Estás blasfemando contra el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que la blasfemia no tiene perdón. Gloria a Jesús. Aleluya. Y más cuando te propongas. Ser partícipe. Yo ahorita decía que. San Mara hizo una carta. Gasmu. Empezó a regar. Tan malo fue San Mara. Como tan malo fue Gasmu que se prestó. Para regar el veneno. Si te prestas para levantarte contra un hijo de Dios. Si te envían a enviar un mensaje que. Sin tú saber si es cierto o no. Sin que Dios te haya dicho. Baby. Y tú te dejes llevar. Y vaya mi diga. Tú eres tan partícipe como el que te envió. Y las consecuencias van a caer sobre el que te envió. Pero sobre ti también. Y ve Dios. Aleluya. Santo mi Dios. La Biblia dice que hay un. Ay. Para los que se meten con un pequeñito de Dios. Santo. Mira hermano. Saúl. Se dañó. Al punto que fue desechado por Dios. Vive Dios. Y por cuánto tiempo Saúl no le estuvo haciendo la guerra a David. Por cuánto tiempo Saúl no trató de matar a David. Lo persiguió y lo persiguió y lo persiguió. Al punto que David tuvo que huir por su vida. Y llegó un momento que David tuvo la oportunidad de cortarle la cabeza a Saúl con la misma espada. Y pudo haberlo hecho porque él pudo haber dicho fue en defensa propia. Porque él me quería matar. Pero eso no iba a ser excusa. Santo Dios. Bendito Dios. Y David dijo líbreme yo de levantar mi mano contra el ungido. Pudiendo haberlo matado. Líbreme yo de levantar mi mano contra el ungido de Dios. David reconoció que aunque Saúl estaba mal. Y había pecado delante de Dios. Y aún siendo desechado delante de Dios. Había sido ungido por Dios. Y él no era quien para tomar venganza. Poderoso Jesús. Cuidado. Cuidado con los adversarios. Cuidado con los profetitas. En este tiempo no nos deben sorprender. Que hayan profetitas por ahí vendiéndose. Por un par de pesitos. Por un sobrecito. Por una oferta. ¿Por qué hermano? Porque es que Dios es claro. Mateo 24 dice que van a haber falsos profetas. En estos tiempos. Se levantarán falsos profetas. Y Nehemiah. Clamó a Dios. Y le dijo. Acuérdate Dios mío de Tobías de San Bará. Conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de noadías profeticas. De los otros profetas que procuraban infundirme miedo. En el versículo 15. Mira hermano. Entienda. Hermano amigo que me escucha. Lo que es de Dios prevalece. Y aunque el enemigo se levante. No tenga miedo. Si Dios lo envió. Sea como Nehemiah. Levántese en el nombre del Señor. Si Dios te hizo un llamado para llevar una obra a cabo. Levántate. Si fue para predicar. Si fue para evangelizar. Si para lo que haya sido. Que el propósito de Dios se cumpla en ti. Se van a levantar los adversarios. Se van a levantar los opositores. Se van a levantar los enemigos. Pero mientras tú te mantengas como Nehemiah. Con una mano trabajando. Y con la otra con la espada en la mano. Y conectado con Dios y con su Espíritu Santo. Aunque se levante el mismo diablo. Y venga con todo su infierno. El plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Porque mientras la presencia de Jehová vaya contigo. No va a haber diablo ni demonios. Que pueda detener el propósito de Dios en ti. Vive Dios. Aleluya. Nehemiah 6 verso 15 dice. Fue terminado pues el muro. El 25 del mes de lunes. En 52 días. Que bien. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos. Gloria a Dios. Temieron todas las naciones. Que estaban alrededor de nosotros. Y se sintieron humillados. Y conocieron. Que por nuestro Dios. Había sido hecha. Esta obra. Tuvieron que reconocer. Que de Dios es el poder. Tuvieron que entender. Que aunque se oponga a quien se oponga. Lo que Dios diga. Eso va a ser. Aunque se levante Satanás. Con todos sus demonios. Si Dios te dijo que él va a ser. Él va a ser. Solamente confía. Miénate de valor. No te dejes aventar. Por las mentiras de Satanás. No te dejes intimidar. Por los adversarios. No te dejes llevar. Por falsas profecías. Escudriña a los espíritus. Todo el que te venga a decir. Profecía alguna. No es pecado ir delante de Dios. Y pedirle. Señor confirma. No permitas que yo me mueva. Fuera de tu voluntad. Porque hay adversarios. Que lo que quieren es sacarte del camino. Cuidado con las ofertas. Cuidado con los adversarios. Cuidado con las falsas profecías. Vive Dios. Aleluya. Nehemiah. Nehemiah. Tuvo que experimentar la oposición. Tuvo que experimentar las amenazas. Lo trataron de intimidar. A un profeta. Le dieron palabras falsas tratando de intimidarlo. Pero lo lindo de todo esto. Es que como la presencia de Dios estaba con él. No lo pudieron engañar. Oiga hermano. Aún trataron de llevarlo a la casa de Dios. Bajo engaño. Pero la Biblia dice. Que Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre siembra cosechará. Y como aquella gente que se decían profetas. Pero terminaron dejándose sobornar. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le reveló a su siervo. Y por eso fue que aunque se hicieron creer que eran profetas de Dios. No pudieron engañarlo. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre Nehemiah. El mismo Dios estaba con él. Gloria a Dios. Y Dios le dejaba saber cuando algo no era de Dios. Así que en esta tarde llenémonos de la presencia de Dios. Hagamos como Nehemiah. Con una mano trabajemos. Y con la otra carguemos la espada. Con una mano trabajemos. Con la otra cargamos la espada. Y con nuestra boca vamos invocando la presencia de Dios para que esté con nosotros. Y todo lo que venga en el camino mientras estemos trabajando para redificar los muros. Cuestionémoslos todos hermanos. Todo lo que venga llevémoslos a Dios. Preguntémosle a Dios que nos dé discernimiento de espíritu. Para poder conocer las maquinaciones del enemigo. Para poder conocer a nuestros adversarios. Y no caer en la trampa de nuestros enemigos. Gloria a Dios. Así que hasta aquí esta palabra. Dios le bendiga. Dios le guarde. Amén. Gloria a Dios. Cuidado con los adversarios. Santo. Gloria a Dios.